Y esto se relaciona con un acuerdo que estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías solo se use maíz blanco. Y esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco. Entonces estamos poniendo orden y no hay que tenerle miedo a las controversias, porque sí queremos fortalecer nuestras relaciones económicas, comerciales. México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos. Hay una fiebre de inversión extranjera hacia México y está creciendo mucho el comercio con Estados Unidos. O sea, estamos bien y necesitamos fortalecer América del Norte, la región. Y sí, vamos a seguir manteniendo relaciones con todos los países del mundo, con otras regiones del mundo, pero para nosotros, por geopolítica, por vecindad, también por amistad y por ventajas económicas. Por relaciones, nuestros pueblos, no olvidemos que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. O sea, es ya un hecho la integración. Más que hay que cuidar que sea una integración en beneficio de los pueblos con respecto a la soberanía y en donde nos podamos fortalecer sin afectar la naturaleza, sin afectar la salud y con bienestar.